Hola doña Tomasa, ahorita usted va a hacer la entrega del refrigerio que le va a dar a los niños por verle apoyado en el video? Si, pero en el otro video anterior, este, no le entregue el premio a la niña, aquí está su premio por el juego de las sillas, gracias, vaya, nada nena, entonces ahorita de nuevo vamos a entregarles el refrigerio a usted niña, me ayuda a darles un pequeño refrigerio a los niños, empecemos con los niños primero, agarre un vaso ahí porfa, no les voy a dar demasiado porque ustedes saben, ah bien, a la señora si le vamos a dar, a la muchacha le vamos a dar más, a ellos no mucho porque no es muy recomendable también la gaseosa, fuera fresco al otro video voy a hacer un frescazo natural, un fresco de piña con jamaica, piña con jamaica o también sería bueno, piña con melón, excelente, porque estos son más saludables, esto no es, esto que les estoy dando ahorita no es muy saludable, por eso no es muy saludable, por eso no les voy a dar mucho a los niños, peor a los chiquitines, no es recomendable darles un fresco, ahí está nena, pase vaya a dejarle a los niños, que sean poquitos de recelos para que sea perfecto, a usted doña Tommy le gusta convivir con los niños, a mí sí me gusta compartir con ellos, no sé por qué será, pero como yo digo primero son los niños y después nosotros los grandes, a mí siempre me ha gustado compartir con los niños, incluso toda la vida, a veces yo ando así por las calles, veo que un niño le está pidiendo, a veces voy yo al pueblo y un niño le dice, mami yo quiero un agua, mami yo quiero un agua, y entonces este, yo veo que la mamá no muy verdad, entonces yo lo que hago es este, darles, darles en que sea un sujetalito ahí para que compren algo los niños, porque de veras que uno de grande sabe cuando hay, pero los niños no, cuando hay y cuando no hay, en cambio los niños no, ellos aunque uno les diga, no hijo, no, ellos no, ellos solo piden, no saben si el padre o la madre anda cargando, sí, es cierto, pues ahí a mí me gusta, esto es para Martín, ¿todavía falta un niño acá? ah, sí, bueno, los que estaban repartiendo este, como que no, pero ese es mami, yo les diera más, porque aquí hay más, hay suficiente, pero me da pena, pues, esto no es recomendable, ahí está, porque aquí hay más, vean, amigos, aquí me sobró, les di un poco, mínimo, como les vuelvo a repetir, esto que les estoy dando, no es muy recomendable, ajá, usted y Austin no ha tomado, venga a tomar, pues, usted no es muy recomendable también, es que no es muy bueno y se me va a sentar, mi amor, sí, pues ahí compartiendo de nuevo con los niños, yo también voy a tomar un poquito, no tanto también, porque sería bueno tomar un vaso de, de esta agua y un vaso de agua pura al ratito, para que eso vaya, ahí están mis niños, ¿Cómo se sienten niños con su pequeño refrigerio? Bien, ¿verdad? Hablen pues, hablen, sí, se sienten contentos. un poquito, un poquito, un poquito para refigerse este calorazo que hay aquí en la costa. Sí, siéntese, marito, si no se me va a cansar, colóquese por ahí. Pues aquí... ¡Ay, ya se terminó mi chiquitín! Ese día hubo un comentario, ¡Ay, chiquitín! Dice, no le dieron su agüita cuando estuvo va de bailar ahí ese día. Pero, después del video, como yo supuestamente tenía para los que iban a participar... ¿Era un premio? Era un premio, era una agüita. Entonces, si yo le daba a él, me quedaba sin darle el premio. Entonces, como yo había platicado con él de un principio, nene, le dije yo, tú no vas a entrar a esa participación porque no creo que te termines tu agüita. Sí, pues, porque eso quería que rápido se terminara en el agua, a ver quién ganaba de todo. Sí, ajá. Y así pasó, pues, este... Perdón, hasta ahí me está sacando el aire. Y vi el comentario, sí, se vio un poco feíto en el videíto, ¿va? Pero, después lo solucionamos, después de que terminamos el video. Entonces, ya se terminaron su agüita, mis amores. ¿Ya? Ok, entonces, aquí hay que poner los vasitos. Luego yo los voy a acondicionar bien y los llevo a la pila y luego los voy a lavar. ¿Ya, mi vida? Ay, mi chiquitín. Solo el nombre de ella no le dices. Ella se llama Evelyn. Evelyn. Ella se llama Evelyn Blanco. Ay, sí. Qué bonita, mi mami. Y no está el papi. Falta el chiquitín. Tengo que el chiquitín también. Pero se encuentra algo malito de salud y lo llevaron donde la abuelita que lo curara. Ah, está malo el bebé. A ver, ¿qué le hizo mal? Un poquito malito de su estomaguito. Entonces, mi nuera se fue donde la mamá a ver que le hacía algo ahí para que se curara el bebé. Tiene ganas cuando un chiquitín se le enferma a uno porque uno no haya ni qué hacer. Sí, se enferman bien y cuesta que se recuperen. Cuesta que se recuperen. Y ella por allá anda ahorita. Y que Dios bendiga también a mi hija que ella está atrás de cámara en esta hora. Ellos son los que me apoyan porque a la verdad a veces que yo no subo videos por la cosa de que... No tiene quien le ayude a... Tengo otros quehaceres también. Por ejemplo, el día de ayer estuve muy ocupada yo con... Yo estoy, mire, su hermanito, mi amor, porfa. Entonces, este... Pero no, se ve feo así con el... ¿Cuál era su vasito? Sí, ahí mire usted. Ayer estuvo ocupada usted entonces. Ocupadísima. Ocupada estuve yo el día de ayer. No pude subir otro video más desde el Día de las Madres, ¿verdad? Una pequeña celebración que le hice a mis consuegras. Ah, sí. Sí, estuvo muy bonito. Yo estuve ahí. Sí, estuvo bien bonito. Sí, estuvo bien alegre. Así me gusta a mí compartir con... Con mis consuegras, con mi familia. Y con todos. Porque incluso aquí la muchacha que se... Está ahí en la colocheta. Este también... Me vino a visitar ahora. Y entonces yo le dije, viera que voy a hacer un pequeño video. Vaya, está bien, me dijo ella. Por eso... La quiso acompañar ella en este video. Sí, me quiso acompañar en este video. Ajá. Sí, bien. Yo le digo que... Yo le digo que disculpa. Le digo yo a ella por... Que le quité el tiempo. Pero muchísimas gracias también a ella. Le agradezco mucho. Mucho. ¿Usted se mantiene bien ocupada, va, doña Tomaso? Sí, me mantengo bien ocupada, viera. Y también me llamaron la atención de mi perrito. Que... Que... En unos comentarios que mi perrito está amarradito. Pero... Es un perrito tremendo. Si lo suelto, me puede agredir. Enfóqueme para allá a la salida. No tiene puerta. Puerta. Ah, no hay portón. No tengo portón. Entonces se me sale y corre a los cerditos. Mira, por allá viene un cerdito. Luego él corre, agarra al cerdito y no lo suelta. No lo suelta. Y a mí se me hace feo golpearlo. Entonces, para no ver eso, le doy su comidita y lo ato un poquito. Ahora, cuando yo estoy así como estoy aquí de tiempo, sí. En un ratito yo lo suelto. Ahí se está ahí paseando. Pero sí... Porque usted está al pendiente de él. Así se agacha, ¿ves? Viendo los cerditos. Para agarrarlos. Sí, porque que vez me di cuenta yo que agarró un pollito y hasta que lo hizo pedazo. Y se lo jalaban, se lo jalaban. Y ya. Entonces, les agradezco por otro video más. Amigos, se me cuidan. Muchas bendiciones a los suscriptores que me están apoyando. Que Dios les bendiga. Aunque no puedo decirles a todos el nombre, ¿verdad? Pero los que están con Brian y me siguieron a mí, pues muchas bendiciones. Yo les agradezco muchísimo, créanme. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.